Mi papá es perseguido por los hombres de negro y mi mamá, mi familia y demás somos perseguidos alrededor del mundo porque algo él reveló que no debía decir después de haber sido empleado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue abducido, fue secuestrado, lo tienen en alguna parte porque algo raro reveló. Apenas a esa edad se pudieron dar cuenta en la familia que el papá no trabajaba en algo normalito sino que trabajaba para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El papá reveló algo que no debía decir, alguna información que no debía dar, alguna evidencia que no estaba permitido revelarla y por eso tuvo que desaparecer. Buenos días, tardes o noches. Lo que acabaron de escuchar es tal cual lo que cuenta un personaje que llamó ayer al programa El Cartel de la Mega Paranormal, que es donde yo saco historias puntuales de llamadas que me parecen espectaculares y que no quiero que se queden ahí perdidas y la recolecto acá y a quien doy todos los créditos de RCN Radio Colombia. Y llamó a un señor, creo que es puertorriqueño por su acento, y siempre hablaba de papi y de papi, entonces decía él que papi durante un tiempo viviendo en Estados Unidos, por allá cerca de Nevada, pues tenía una vida como muy, ¿cómo decirlo así? Nómada, porque se movaban todo el tiempo y siempre pensaron que el papi trabajaba en una empresa de calzado o bueno, en algo normal, pero que los visitaba cada cierto tiempo, le dejaban como lo de la comida y ya vivía pues con su mamá y me imagino que hermanos y otras familiares y que siempre su vida fue así. Este señor dice que después de un tiempo y el papá siempre cuando iba a la casa llevaba algunas veces unos amigos muy raros con los que ellos no podían tener contacto y que se metían a un cuarto, lo entendí como si fuera un basement o un sótano, en donde pues no se sabía qué hacían ahí ni nada de eso, listo, pasó el tiempo, él dice que pues se seguía mudando y demás y que un día cuenta una de tantas experiencias que dice él tiene, pero pues que no las contó porque era muy largo el cuento, fueron a acampar por allá cerca de Nevada también y se les pinchó una llanta en el camino, según entendí yo la historia eso fue como una coartada o algo a propósito, dice que el señor pues buscó cómo solucionar eso y pues como que uno de los amigos extraños al parecer los acompañaba y se fueron pues en busca de solución de cómo despinchar esa llanta. Resulta que se fueron en un horario determinado, él les dejó como el lugar para que acamparan ahí y se protegieran y el señor no volvió, volvió fue pero a muchas horas después, prácticamente al siguiente día y lo raro fue que durante la noche que ellos pasaron en pues en su camping empezaron a escuchar ruidos de maquinaria en un lugar súper alejado y como bueno cosas, máquinas, cosas muy extrañas, él lo cuenta así. Bueno, pasó ese episodio, siguieron mudándose, siguieron llegando visitas extrañas a la casa y normal. Cuando de un momento a otro ya empezaron fue como a trasladarse la mamá y papi no estaba y la mamá se veía perseguida y asediada por una gente toda rara y resulta que el papá empezó ya a desaparecer, ya no iba con tanta frecuencia y hasta que nunca más volvió. Dice que un tío de él fue raptado por unos hombres extraños, los mismos lo torturaron pidiendo información y a raíz de eso pues la mamá y él empezaron a mudarse, a irse incluso para otros países en los cuales da a entender pues que lo seguían persiguiendo y seguían siendo sediados. Él habla desde una cuenta pues dice que no es de él por seguridad obviamente y dice que está residiendo aquí en Colombia, obviamente no va a decir dónde, ni nombre ni nada, no dijo nada de eso y que reside acá pues por resguardar su seguridad. Nunca más volvieron a saber de su papá, pero pues saben por diferentes cosas que él lo sigue cuidando desde la distancia, que él está en algún lugar, él asume que fue abducido, fue secuestrado, lo tienen en alguna parte porque algo raro reveló y el hijo que cuenta la historia dice que le pareció muy raro que hasta los 28, casi 30 años, porque él ya, eso fue, él tiene como 40, a los 28 años, apenas a esa edad se pudieron dar cuenta en la familia que el papá no trabajaba en algo normalito sino que trabajaba para la fuerza agraria de los Estados Unidos. Entonces él dice que a raíz de tanta persecución, de tanto acoso y demás, piensa que el papá reveló algo que no debía decir, alguna información que no debía dar, alguna evidencia que no estaba permitido revelarla y por eso tuvo que desaparecer, lo secuestraron, bueno algo pasó y a ellos los empezaron a seguir, a interrogarlos de cosas que no tienen ni idea y que en este momento pues digámoslo así están fugitivos acá en Colombia, eran tranquilos creo yo, pero pues ese fue el destino por tener un familiar trabajando dentro de un estamento gubernamental del ejército en Estados Unidos y tener acceso a información bastante privilegiada y es lo que lo pone a pensar a uno si uno tuviese ese tipo de información que sería mejor quedarse callado y pues tenerla ahí y sin embargo van a llegarle a buscarla porque saben que usted la tiene o mejor pues divulgarla, igual lo van a buscar, la cuestión es que aquí no lo buscan para advertirle nada sino que lo buscan es para desaparecerlo de una vez y ese es el caso, el señor no contó más por también seguridad y decía pues que la historia era muy larga pero pues eso es bastante interesante, no la quiero dejar ahí en el tintero y es como bastante riesgoso e interesante e intrigante a la misma vez entonces eso pasa con este tipo de información muy top secret y pues como no nos la quieren dejar ver, callan a los que quieren revelar un poquito usted que opina de esa historia, que no tiene mucho detalle pero que tiene más información que cualquier historia común de la que podamos escuchar yo soy Steven Sarros Sandoval y les dejaré la pregunta acostumbrada ¿crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? nos vemos en una próxima ocasión aquí en Enigmas en busca de la verdad hasta luego